Andrea Legarreta rompe el silencio y aclara que fue exactamente lo que pasó con Annette Kuguru y le dice claramente yo no soy rajona, pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota. Y es que Andrea Legarreta estuvo como invitada en la casa de Mara, programa de youtube de Mara Patricia Castañeda. Ahí Andrea Legarreta habló de muchos temas, cómo son su familia, su carrera y los dimes y diretes en los que se ha visto envuelto, entre ellos el de Annette Kuguru. Recordemos que Annette Kuguru hace unos meses estuvo de invitada también en la casa de Mara y ahí reveló de manera abierta que cuando estuvo en el matutino hoy tuvo muy mala relación con dos compañeras que al parecer de ella eran dos personas amargadas y que no tenían una vida feliz ni en sus matrimonios ni en su día a día, asegurando que le inventaron un chisme que era sostener una relación amorosa con Raúl Araiza cuando ambos estaban casados, cosa que le trajo muchos problemas. Annette ahí mismo no quiso aclarar ni dar nombre a quien se refería específicamente, sin embargo de inmediato las especulaciones comenzaron a surgir y el nombre de Andrea Legarreta y Roxana Castellanos surgieron al instante, a través de redes sociales dejó en claro que si hablaba de Andrea Legarreta y de Roxana Castellanos. Ahora que Andrea fue invitada a la casa de Mara, ella decidió hablar también del tema, asegurando que le sorprendió que Annette Kuguru la culpara de algo, pues ella no tenía nada que ver en el chisme que según Kuguru le inventaron. Andrea aseguró, a mí me sorprendió mucho cuando alguien me compartió las declaraciones que hizo Annette, me sorprendió más cuando de pronto me compartieron también unas imágenes de ella en sus historias de Instagram, alguien le había preguntado si nos llevábamos bien y ella dijo no, ella sabrá por qué o algo así, comentó la actriz y conductora. Andrea confesó que ella es de las personas a las que les gusta aclarar las cosas y si hay alguna diferencia con alguna persona trata de aclararla al instante, por lo que buscó aclarar las cosas con Annette y se comunicó vía mensajes y le sorprendió la respuesta de Annette, asegurando, le mandé un mensaje le puse oye güera qué pasó, publicaron esto, te lo pregunto porque a veces están inventando cosas y yo supongo que si tuvieras algo que decirme pues me lo dirías, sin embargo aseguró que se sorprendió con la respuesta de Annette y dijo, me sorprendió mucho la forma en que me respondió lo que me deseaba y le dije estás enojada con la persona incorrecta, estás muy equivocada, yo no soy así y te voy a decir otra cosa, gente que ha estado años conmigo en hoy en Televisa me han confesado no sabes qué cantidad de cosas y aunque yo me pele contigo jamás lo voy a utilizar para hacerte daño y más si no me afecta o me beneficia, no podría utilizar la confianza de alguien para hacerte daño. Sin embargo sorprende que al hacer esta confesión Andrea Legarreta de entender que efectivamente pudo haber un romance entre Annette Kuburu y Raúl Araiza pues aseguró que ella no era rajona, que ella nunca habría ido con el chisme de las cosas que veo sabe, dando a entender perfectamente que ella sabía el secreto de Annette y de Raúl pero no fue ella quien lo dio a conocer, sin embargo si existió entonces esa relación extramarital, hasta el momento Annette no ha dado ninguna declaración extra a las declaraciones de Andrea Legarreta.